Porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector, porque lo han dicho es monopolio. No significa monopolio, significa rectoría. Y también yo quisiera ser muy clara, porque también me dijeron es que es monopolio. Bueno, ayer todas las, ustedes vieron todas las, digamos, respeto y restrito a la libertad de expresión y obviamente al pensamiento de otras personas. Pero yo digo, primero, no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio. ¿Por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector. Ya están, desde luego que ya están, pero no es monopolio, es rectoría del Estado. Y en este momento la rectoría del Estado, que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad y que esta rectoría del Estado nos proporciona a los mexicanos esta rectoría del Estado, esta empresa del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico. Esto es lo que se ha… o esta ley está encaminada a esto. Y yo quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría, hay rectoría del Estado. Eso es lo que yo pudiera compartirles y decirles.